Música Si no se venga, nos vamos a querer toda la vida Si no se venga, nos vamos a vivir un mundo nuevo Música ¡Semisudo! ¡Semisudo! ¡Semisudo Alejandro! Me recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartero Con un montón de cartas y a mí se dirigió Todas tenían cerradas, ninguna había salido Las regresas de todas, qué triste ver se ilusió De todas solo una, en día a mí mi vida En media me desvías y aún no me esquivas más Y aún no pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida Y dentro de tus días, yo me voy a casar El día de que te casaste, me la pasé llorando Se estaba desagrando, mi pobre corazón Y aquel botón de cargas que tú me regresaste Ahora están tiradas en un triste rincón En todas solo una, en día a mí mi vida En media me desvías y aún no me esquivas más Y aún no pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida Y dentro de tus días, yo me voy a casar El día que te casaste en el agua así llorando Se estaba desagrando, mi pobre corazón Y aquel botón de cargas que tú me regresaste Ahora están tiradas en un triste rincón En todas solo una, en día a mí mi vida En media me desvías y aún no me esquivas más Y aún no pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida Y dentro de tus días, yo me voy a casar A los que pidieron los corridos Ahorita se lo ponemos Ahí lo va, más bien dicho Ahí lo va Y a los amantes de los corridos Ahora el copito duro para Ture La incineración Alejandre El ojito viejo Ahora el copito es ahí La pistola en la cintura Y en las mojas un tamal Lo rodearon en la calle Siente de la policía Le pidieron la bolsita Que no se las hizo tal Como le pusieron dedo Le rodearon bien la troca Y el comandante gritaba Sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande Y quitándote la bolsa O en manera de contestar De traerla no me rato Yo sé que a mí me gusta Con gusto yo la comparto Pero si la quieres toda Con tu sombrecilla me mató Y nos vamos hasta salir Con la pistola en la mano Y el dedo en el gatillo No terror en su mirada Era un hombre de sigo Porque lo tenían rodeado Pero se veía tranquilo Hago tratos con maños y entregame el tamal No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continuaras Tu me quita la gente Un balazo le dio Con tu sonrisa Un balazo le dio Los amigos que gustan de los corridos poco a poquito se los vamos a ir entregando en esa bonita tarde Hola Juan Benítez Hola familia Jarrantone Y Rodríguez Hola chicas que me vení en tu semana Había empezado a marcharme nomás por molestarte Pero me puse a hacer cuentas y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odias tú también puedes largarme No me va en el aire No les puede decir el Señor Porque es la ley de la vida Tiene que bajar en el cielo Y aunque sea de oro vaciso Tiene que besar en el suelo Porque vino más, te vas Yo nunca me vuelvo atrás Tiene que ligar al amor en los amores Porque vino más, te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor ni tendrás flores Tiene que bajar en el suelo ¡Bonita! ¡Vamos Nicolás! La luna en el aire No le puedes ver el cielo Porque es la ley de la vida Tiene que bajar en el cielo Y aunque sea de oro vaciso Tiene que besar en el suelo Porque aquí no vas, te vas Yo nunca me vuelvo atrás Y aprendí a ligar al gur en los amores Porque aquí no vas, te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor ni tendrás flores ¡Saben! La moneda para todos ustedes Seguimos avanzando Seguimos entregándole más música ¡Aquí! ¡Reprimeración de Alejandres! ¡Salud! 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 ¡Ahora, Barco Antonio! Hace tiempo que no estaba tan contento Que me vio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Recuerde de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaron cuatro copas Y al callar tu canción un poco raro Lo he oído alrededor de mis ma y muchas horas Y me dio cuéntenas pedí cuando me la llego Y yo no sé por qué barra yo te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que hay en el cuarto orgullo Solo viva, solo viva, solo viva pa' quererte ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Me acordé de aquella vez que enamorados Al mariachi le pedimos muchos jóvenes Los bailamos, los bailamos y vibramos Muy felices aquel par de corazones Recordándonos con lindos más felices Mi almecero que me trajo de un tequila Y quebrándose la copa entre mis manos Al mariachi le pedí las colombinas Y yo no sé por qué borracho te recuerdo Si eres mi cuestión de vivir el sentimiento Puede ser que hay en el fondo muy hondo Solo viva, solo viva tu entierente Y yo no sé por qué borracho te recuerdo Y yo no sé por qué borracho te recuerdo Y yo no sé por qué borracho te recuerdo